¡Suscríbete al canal! El Punto Crítico presenta Rodando por la Vida con Carlos Trejo, un programa de bikers para bikers, con los mejores tips y anécdotas de los motoclubs Vampiro Ciscali y Nueva Era. Rodando por la Vida con Carlos Trejo. Bueno, pues ya regresamos, como les digo, Rodando por la Vida, muchas cosas. Presento a los titulares oficiales de este programa, nuestros invitados también, de derecha a izquierda, pues la vaquerita. Hola, hola. Un gusto otra vez compartir con todos ustedes. Gracias. Tenemos una invitada muy especial, cuéntame. Sí, así es, mira, a ver que se presente ya. ¿Qué onda banda? Pues ya me conocen como La Rebollita Aventurera o como Karen Vázquez, como se les acomode, ¿no? Aquí estamos. Gracias. 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 Bueno, ya, hermanos. ¡Qué chaval! Buenas tardes a todos. ¿Por aquí andamos? ¿Y esto dos? ¿Eh? Pues, por eso, ¿qué quieres que comentemos? Es que los amas, que los amo. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que traen nuestros invitados. Ah, perfecto, ya está. Y bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Trejo la sensualité. Carajo, carajo. Una de las personas que más admiro en el mundo biker, unas fotografías impresionantes. Una de las, de los pilares, yo creo, más importantes que hay en el mundo biker, sobre todo por la fotografía, por el entusiasmo, todo lo que ha hecho dentro de este concepto, contratada a las mejores, los mejores eventos en México, parte del extranjero. Una de las mujeres que viaja enormemente, que es biker, que trae su moto y todo, diablita, te adoro. Que ya va a estar aquí. Yo también te adoro, ¿lo sabes? Gracias. Y este, mucho gusto. Yo soy Patricia Locor, soy fotógrafa y ando en moto. Y ando en moto. Vampiro mayor. Aquí un gustazo, Carlos, otra vez, con los invitados de lujo. Empezamos y aquí nos vemos siempre. Siempre. Oye, a ver, ¿qué evento subo hoy? No me digan de mi cumpleaños. Nada más. ¿Qué más quieres? Ahora te toca a ti. A ver, cuéntanos qué pasó en tu cumpleaños. El cumpleaños, te digo. Nada más para que vean, nada más para que vean cómo está el desmá. Llámame al gemelo, güey. Rápido, rápido. Nada más para que tengan una pinche idea. Mi cumpleaños empezó el viernes. El viernes. Ven tantito. El viernes. Todavía no se ve el último. Todavía lo tengo aquí. Todavía está aquí, cabrón. Aquí sigue a mi lado. Todavía sigue aquí el último invitado. Ya como zombi. Ya como zombi. O sea, para que tengan una idea. No, muy bien. Muy bien. Yo les agradezco enormemente. Fue la Junta General de los CASA. Pues llegaron de toda la República. Si era mucho CASA. Una hermandad muy respetable, muy unida. No drogas. No prostitución. No vandalismo. Gente que realmente me ha costado trabajo de alguna forma juntar. Y se hizo un evento con mis amigos más cercanos. Llegaste tú. Llegó Shawa. Llegó ahora aquí. La Diablita. El Varas. Estuvimos ahí. Y creo que fue un ambiente muy chido. Muy borracho. Muy borracho. Muy borracho. Sí, sí. Todo estaba hablando ya. Sí, sí, sí. ¿Quién sabe qué hablaban? Hubo por ahí dos, un conatillo así como que de bronca. Inmediatamente yo agarré y ordené que los mandaran a chingar a su madre. Saben perfectamente que yo estoy en contra de la violencia. Estoy en contra de toda esa, esos, esos vándalos. Porque no se les puede decir nada. O sea, son vándalos que utilizan el chaleco, utilizan una moto para andar delinquiendo. Entonces, como que intentaron tratar de hacer algo, pero así se fueron a chingar a su madre. Yo soy de mecha muy corta en ese sentido, ¿no? Y después, increíblemente, para la gente que no lo sabía, se enteró el procurador de que tenía mi fiesta y todo. Y no sé si se dieron cuenta, no sé si se dieron cuenta, que llegó este, guardias especiales de la procuraduría. Llegó todo un operativo ahí para estar en la fiesta, sin incomodar, ni nada. Y también se la pasaron y salieron hasta rebotando. Bueno, qué bueno. Fue un momento muy bonito en lo particular. Este, no sé, ¿cómo te la pasaste? Muy, todavía vengo cruda, creo. Te va a hacer raro. Te va a hacer raro. Ahora se fue tarde ya, te fuiste tarde. Sí, pero tampoco me quedé mucho tiempo. No, nada más 8 o 9 horas. Sí, por... Poquito. Poquito, sí. Iba yo con los muchachos también, íbamos en plan... ¿Qué se le interviene las señales? Pues sí, iban en plan familiar, iban... Algunos de ellos iban con sus esposas y todo, entonces nos cortamos más o menos temprano. Bien. ¿Shower? Bueno, Shower salió hasta las 6 de la mañana, creo. Casi, casi. Eran 5 y cachito. Más o menos. Eran 5 y cachito cuando me fui. ¡Dolor, qué aguante! Ya con los últimos, cuando estuve respirando. Llegó la diablita. Aquí estuvo padre. Me divertí, me dio gusto verte y... Pero algunas personas que conocía, que no conocía a todos. Sí, fue mucha banda, ya te diste cuenta que sí ha crecido mucho esto. Bueno, y tenemos una invitada maravillosa que ya se presentó. Mi cielo. Así es, Carlos, aquí andamos con la campaña de Salvo una Vida, Regalo un Paliacata. ¡Qué padre! Que proyecte. Me ha costado mucho trabajo porque realmente lo estoy haciendo sola, pero pues ahí la llevamos paso a paso. Y pues muchas gracias por la oportunidad del espacio para poder hablar de ella, ¿no? Mi amor, ¿a qué es tu espacio? Pues, la idea surgió debido a las redes sociales, porque siempre me percataba de que decían, ¡Ah, fulanito de tal, accidentado, tirado en la pera, nadie sabe, trae un tatuaje, fulano de tal y unas características de la moto! Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque se supone que nosotros como motociclistas debemos de traer los datos de emergencia, ya sea en el casco o sobre todo la placa de identificación. Entonces, algo estaba sucediendo ahí y se me ocurrió retomar la idea que es regalar un Paliacate, que de hecho me he percatado que se ha perdido mucho esta tradición de que cuando uno viaja a otro lugar, independientemente del atrapasueños y la campanita, pues es así como de, ¡Ah, qué traigo, qué traigo! ¡Ten el Paliacate! Sí, yo lo he revelado, yo lo he revelado. En son de hermandad, ¿no? Y que ruedo contigo. Entonces, se ha perdido eso y quiero como que rescatarlo y de pasada que tenga un doble uso. ¿Y cuál es ese doble uso? Precisamente que nosotros regalemos un Paliacate a un compañero, un hermano, un amigo, pero con los datos propios de emergencias, por ejemplo, el nombre completo, tipo de sangre, las alergias, el número de emergencia o alguna otra característica, por ejemplo, si la persona es diabética, alguna enfermedad en específico, pues que ahí se anote, amarrarle el Paliacate de forma universal, que es en el manubrio o en la tijera, con un doble nudo precisamente para que no se caiga. Esa es otra de las cosas que yo me puse a checar, que cuando alguien se accidenta muy grueso, la tijera, pues se dobla, pero es muy difícil que se salga en pedazos, ¿no? Entonces, el Paliacate, la finalidad es que ahí quede, pues, y que todos sepamos como motociclistas donde buscar. Yo en Guadalajara estoy intentando ver de qué forma esta información llega ya directamente, por ejemplo, a Cruz Verde, que nosotros lo tenemos en Guadalajara, o Cruz Roja. Estoy investigando si mandar el oficio o cómo para que el sector salud me haga caso y ya quiere implementar esta... Consígueme los datos del director de salud y hazme la carta y yo personalmente se la voy a llevar. De hecho, voy a hablar con el secretario de salud de gobierno, lo podemos checar. Y llevar directo esto, eso... Es que, fíjate, es algo muy sencillo, es algo muy sencillo, pero además es cierto lo que ella está diciendo. O sea, muchas veces, digo, nosotros como motociclistas, cuando llegamos a salir, les pisa a todos, oye, a ver, parece tétrico, pero aquí no nos arrancamos, si no me dice a quién le voy a hablar si te accidentas, que me des tu tipo de sangre, si eres alérgico a algún medicamento, cosas así. Y mucha gente dice, ay, güey, vamos a divertirnos, y tú ya estás pensando en dónde nos vamos a dar en la madre. Esa es la pendejada, mira, aquí está. Entonces, lo que ella dice está muy bien, y aparte es algo muy sencillo, muy simple. Aparte te voy a decir algo, es que yo lo comentaba en programas anteriores, yo decía, cuando salen con el famoso presidente, que son güeyes que nada más se ponen hasta la madre, chupan, les vale madre, y hay un accidente, nos ha tocado mil nueces de ahorita, mil nueces, llegan, se accidentan, y les vale madre, ojo de hormiga. Y esto, esto sí es apoyar, apoyar definitivamente una causa, y no es una causa, es tu pinche vida, cabrón, o sea, pero además es una cosa muy sencilla, aquí está, es muy sencilla, un payacate que te va a dar un chorro de usos incluso, ¿no? Claro. Si tienes que hacer un torniquete, para muchas cosas, ¿no? No, claro, porque si traes tus datos en la cartera, muchas veces sucede que te la roban, ¿no? Ya accidentado, te lo roban, o se te pierde, ¿no? De hecho tenemos una persona que es un paramédico, que hay muchas cosillas ahí que vamos a preguntarle, y vamos a tratar de hablar con él, porque hay muchos detalles, pero regresándolo a lo que comentabas, es un hecho, es un hecho que eso es tener la iniciativa, porque si no nos valiera madre, pues se acabó, yo salvo mi vida y me vale madre, ¿no? Exactamente. Pero el tratar de pensar en los demás, tratarle de dar la oportunidad a alguien más, porque un segundo es la diferencia entre vida y muerte. Sí. Me tocó en alguna ocasión venir sobre Aquiles Ardán, venía un motociclista, venía con un chamaco, y de repente se quiso salir del circuito, se metió, pero a la hora que dudó, se fue sobre un poste, pero con todo y la jeta, pum, cae, pero cayó de lado. Entonces llega este chamaco pendejo, y por tratarlo de reaccionar, lo voltea, y lo deja boca arriba. Llega la policía, y le digo, güey, se está ahogando. Se está ahogando con la sangre. No lo puedo tocar, porque si lo toco y se muere, yo soy responsable. De eso vamos a platicar con un paramédico, y quiero aclararle, la persona que viene, no va a cobrar, porque por ahí hay unos pinches grupitos que estaban cobrando sus primeros auxilios, no cheñen a su madre aquí. Y sus enseñanzas. Aquí son como son. Y sus enseñanzas. Pero esos son. Y también hay muchos mitos de cabrones que son bien pinches choros. Por ejemplo, estábamos platicando ahorita, antes de entrar al aire, que decía, no, es que hay güeyes que dicen, me fui hasta la Patagonia, no mames, ahí ni siquiera hay gasolineras. O sea, o sea, hay antes. Es un hecho de que ella ha rodado. Sí, claro. Cabe el puesto de gasolina, sabe lo que se hace, los traslados, lo que cuesta comer, gasolina, y mucho, por ser mujer, que ha ido ella sola. En muchos, ha atravesado estado ella sola. Sí, bueno, ahorita me gustaría platicar de eso, porque sí me he dado cuenta por ahí que hay personas que dicen, no, me fui de aquí a Argentina con tanta lana, y regresé en ocho meses. Esa es la mentira más grande del mundo. Yo para aventarme 3 mil kilómetros que fue darle la vuelta a la República por el lado de Cancún, Chiapas, me tardé cuatro meses. O sea, irte sin lana es una joda, porque tú te tienes que estacionar en cada lugar a trabajar una o dos semanas para ahorrar y poder seguir. Sigue tu viaje. Independientemente de que exista banda bien chida que te rola para tu tanque de gasolino, te hace paro para comer o donde dormir, pero la verdad es que quien diga que se puede aventar un viaje azote hasta Argentina en nueve meses, la verdad yo no sé cómo es la gente que lo cree, desgraciadamente hay mucha gente que no le echa como que coco o no tiene, no alcanza a percibir en verdad cuánto se gasta y los esfuerzos que es sin lana y que se la crean, que es lo más triste del asunto. Es que desgraciadamente el problema en México, bikers como tales que viajan o que viajamos y que andamos por todos lados, realmente son pocos, la mayoría son, entiendo, o sea, es oficina, pues es trabajo, o sea, digo, se entiende, ¿no? Y muchos, con todo el respeto, se disfrazan el fin de semana, o sea, se quitan el traje, pues cumplieron sus labores, se ponen su chaleco, su bandana y bueno, pues vamos a salir a cotorrear, pero lo que tú dices es correcto. No, y yo sí quiero hacer como que mucho la aclaración, no se desacredita las ganas y el hecho de que se hayan ido lejos, este, rodando solos. Bueno, yo conozco a muchos que no duermen porque van a ir hasta Cuernavac. Sí, ¿verdad? La neta. Y vamos a desayunar ahí. Y vámonos a Cuernavac. Ya hablan en la noche. Güey, si llego tarde, espérenme un tantito, ¿sabes qué? No alcancé a checarle el aire a las llantas en la tarde. Es una jalada. O sea, es increíble, ¿no? Pero esa es la idea. Pero bueno, también, no podemos hablar tan mal de eso. ¿Por qué? Yo me estoy portando bien. O sea, todos, tarde, temprano, empezamos y tuvimos las mismas dudas. Es una bebé que te inventan, que van y que gastaron. Tan solo de aquí a Cancún, en moto mil, son siete tanques de gasolina, de 20 litros los que me he hecho, y son 650 pesos de casetas por escárcega. Si te das por Chambotón y por La Guada, son 900 pesos de casetas. En moto. Son más. No más. No más. Bueno, muchos tienen patrocinio, ¿no? O sea, o ahorras para tu vida. No, claro, y también es muy válido. No es eso, ¿no? O sea, digo, o te encuentras amigos en cada estado que te ayudan, ¿no? fíjate que a mí se me hace algo como bien contradictorio, de repente, los mismos motociclistas que dicen, no, es que esto es un estilo de vida. Ok, entonces empiezas a hacerlo como estilo de vida y ruédale como puedas. O sea, yo, desgraciadamente, no nací rica, nací muy guapa, pero no rica. Joder, te aparte. Joder, te aparte. A huevo. Entonces, de repente, pues, se sale uno como que de ese rollito de vamos ahorrando para esto y a mucha gente no le agrada y te critican y te tiran muy mal rollo cuando lo estás haciendo neta. Acuérdate que los perros ladran cuando no conocen a la gente. pero a lo que voy con esto, es casi como muy contradictorio porque lo haces de veras de corazón y entonces todo el mundo brinca, ¿no? Y luego de repente se ha dicho a la gente que dice que sí puede hacer las cosas y es cuando ahí, yo ya que lo he vivido y mucho antes de ser motociclista ya había sido mochilera. Entonces, te das cuenta que son las mentiras más grandes del mundo y todo se lo traga, Es normal. Desgraciadamente, el que no conozca a mucha gente cómo es esto, pues se lo tragan. Es lo mismo que sucedió ahorita, por ejemplo, con esta famosa serie de los hijos de la anarquía. Que todo el mundo es malo. Ya todo el mundo es... Es sangre. O sea, y ya todo el mundo quiere vender armas, aunque sean de juguete, pero quieren vender armas, ¿no? Entonces, eso es el cáncer o las ideologías. Hay gente que está perfectamente centrada y sabe perfectamente lo que sí es y lo que no es. Entonces, así de sencillo. El, lo que dices, el vivir una pasión como esta, no es quedar bien con nadie, es quedar bien contigo, con lo que te gusta, con lo que haces. Nosotros, por ejemplo, ahora que estuvimos en gira mucho tiempo, ¿te acuerdas? Nos aventamos ya varias veces vuelta a la república y todo el mundo dice, oye, pero ¿cómo? Bueno, pues es que estaba en gira. Entonces, yo en lugar de irme en avión, pues me voy en mi moto y me la paso de poca madre, ¿no? Se mezclo el trabajo con el gusto. Claro, claro, claro. Padre que se pueda... Sí, sí, claro, claro. Ahí se tuvo una magia muy interesante que mezclamos trabajo, gusto y tenía esa oportunidad en ese tiempo de decirle a muchos, vámonos, y me los llevaba y íbamos a Veracruz y después nos fuimos a otras partes de la república. Pues el sueño de la banda, poder mezclar el trabajo con la moto, ¿no? O sea, ¿quién fregado no quisiera hacer eso, decir, puta, voy a rodar y de pasada me van a pagar por ir a alargarme hasta Quinta la Vida andar arriba del potrito, pero pues bueno, qué chido. Son cosas simplemente que pude lograr. Vámonos a un corte y regresamos Rodando por la Vida. Buenas tardes, ahora vamos a hacer un cambio de un filtro de aceite para una Yamaha 650. Tenemos que quitar tres tornillos que previamente ya los aflojamos para que sea más rápido. Quitamos esta tapa. Recuerden poner una charola abajo para un poco de aceite que escurra y quitamos estos tres tornillos que es este, 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 posteriormente este y el de aquí abajo. como pueden ver ahí está la tapa y acá tenemos el filtro. Igual lo quitamos para reemplazarlo. Recuerden que esta tapa lleva un o-ring que sella para que no tengamos fuga de aceite. De igual manera lo ponemos filtro nuevo y realizamos la misma operación. Recuerden poner el o-ring para que no tengamos fuga de aceite. Lo mismo le ponemos nuestro alimento filtral y ponemos la tapa. De igual manera sus dos tornillos. Apretamos. y eso sería todo. espero les sirva a algunos amigos. Saludos, hasta luego. Sigue escuchando Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Continuamos en Rodando por la Vida, un programa de Bikers para Bikers. Regresamos a su programa Rodando por la Vida y bueno, en un ratito vamos a presentar a una persona que es un paramédico que nos va a orientar algunas dudas que hacer, como hacerlo, como trabajar en un momento dado cuando llegue a haber un accidente porque accidentes ha habido un chingo, nos ha tocado un chorro. Muchos. Nadie, somos ajenos. La verdad es que en la moto todo lo que puede pasar tarde o temprano pasa. Bueno, de entrada yo creo que el 60% cuando tú chocas el 60% de los madrazos se van a la cabeza. Hay un estudio y es un poquito más alto, hay un estudio sobre precisamente qué partes del cuerpo se lesionan más en un accidente. Lo que pasa es que en el caso de la cabeza es donde está la parte del cuerpo que tiene mayor peso. Es física nada más. Entonces normalmente cuando cae por eso muchas lesiones que tenemos en caídas tontas es el cuello por el chicotazo. Y ahí te voy a decir algo, también es bien importante antes de salir a carretera a revisar las motos y saber con qué mecánicos llevarlas porque hay mucho pinche ratero, aguas, hay un pinche mecánico, se llama John creo que ya ni trabaja el hijo de puta pero ese cabrón por poco me cuesta la vida y les voy a explicar porque el hijo de su putísima madre le mandé una moto de pista que tenía a arreglar y el cabrón nunca le cambió la masa de la llanta y de repente se le amarró se me amarró perdón se me amarró a la llanta en plena carretera ese día inclusive llegó el Varas veníamos de un evento de Querétaro y me tuve que estacionar pero cómo si la mandaron hijo de su puta madre algún día lo veré al hijo de su pinche madre algún día lo voy a agarrar al cabrón yo me amarré porque fue verdaderamente así sin llorar yo cuando estaba ahí tú llegaste y te encaste me dije estás bien la neta y lo besas toda la vida lo que pasa que lloró porque ya iba a darte respiración iba preparado a dar la respiración iba preparado bueno a ver después de tanta especulación les voy a decir por qué fue nunca lo había visto yo en una moto que no fuera choper y ese día estaba en una moto de pista con unas botitas como de paladín de la justicia aquí están ahí están las pinches cosas ahí están yo me paré para sacarle una foto y dije se la voy a mandar al pinche te gustaron las botas te gustaron las botas me paré porque te ibas a hacer burla cabrón o sea dije yo este güey con sus botitas y en una moto de pista si este güey siempre anda el chopper no digo no demerito ni descalifico nada yo tengo motos de pista yo tengo motos de pista y me encantan y todo pero a veces te voltea claro mira no BMW motos de pista me gusta de todo mira ese es un punto y ese es un error que tenemos todos como tú hablas con la gente de pista y dicen es que ustedes andan ahí en sus pinches podadoras y las ya es lo que piensan de nosotros ves a la gente de BMW que nunca ha tenido la mayoría una moto más que la que acaban de comprar y son super bikers y dicen no esas pinches BMW esas pinches se van desarmando y esto y lo otro todas las motos tienen su magia todas las motos tienen un lado especial y eres tú el que se lo tienes que sacar esa es la verdad mira a mí me pueden decirnos hay unos ya no me gustan las cables está bien es respetable yo hasta la fecha yo no he visto un solo tatuaje que diga BMW Yamaha Suzuki yo no no te va a gustar verlos ¿dónde? pues yo los tengo porque ¿tú tienes uno? a que lo presente no he fotografeado pero sí y no es Harley es India ¿de qué es? ¡ah! 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 no yo sí tengo que tengan otras marcas Elvis le encantaba la moto indiana claro Pancho Villa la primer motocicleta que tuvo Villa fue una India y fue precisamente con Pancho Villa él tenía cuatro motocicletas eran dos para guerra y dos para pasearse el único cabrón que armó la guerra contra Estados Unidos Villa mi general Villa que platicábamos aquí unas anécdotas de Villa buenísimas buenísimas ahí pero estábamos ya me sé de qué chingos estábamos hablando pero estábamos de las motos de Villa de las motos de Villa estábamos hablando de tus botas de Paladín de la Justicia ¡ah! 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 espero que el rito negro no! ¡ah! bueno ya tú me festejaste en mi cumpleaños te pasaste la neta ya cuando gracias es todo ya me perdono bueno platícame anécdotas eso está chido ¿no? de que me refiero ahí sí porque ¿sabes qué? se me hace como increíble que nadie tenga una experiencia fea de eso de que te vas perdón te vas cagando y no te puedes parar porque está oscuro porque está lloviendo porque hay algo nunca se ha pasado así de que chingos se me salió el pedo traicionero ¿no? digo pues si pasa si pasa somos humanos y sobre todo cuando va la pareja atrás en el casco y vas cuando va la pareja atrás en el casco y que de repente entre el aire y ven a ver morales y dices que pedo pasa hijo pasa el pedo de un amigo y no es lo que huele sino que se traban las quijadas pican los ojos es que ya los hicieron ¿qué quieres? mire que sabe que se le pican los ojos así es que a ver cuéntanos a mí me suena que ya se han olido los pedos lo que más me ha pasado es este de ese tipo de cosas chuscas la clásica yo soy muy miona o sea mi mendiga vejiga pequeñita sí, sí, sí sí, ya sé o sea entonces sí me ha pasado de que voy y no hay baño y así como que puta y dices bueno va a llover pues me la aviento aquí arriba de la moto de la lluvia lava no hay bronca es lo que más he hecho ¿no? pero ahí no se pasa ningún prisionero ¿no te ha pasado? oye lo más extraño es que se orina y se cae y está la lluvia listo eso le pasó un amigo y ahora ¿qué digo? al colme de los legionarios les mando un saludo a mis amigos de legionarios igual íbamos a Tehuacán Pobla al evento de Chico Harley y está cayendo un pinche tormento ya no aguantaba y que se miran los pantalones cuando termina de merce se para la lluvia no puta madre güey todo mundo lo corríamos a chingar no 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 se quita la lluvia y le pega el sol no 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 una cosa espantosa pero lo verán está muy cultural el programa la anécdota es no se mien y no se caguen y te apuesto que nadie nadie se había atrevido a decirlo así de que la neta es que sí la neta me ganó la miada y donde me paraba pues mejor en mi máquina me meo y que me seque el aire y que me seque así pasa no te levantas tantito me contaba ya les está enseñando fue madrión amigo me dijo que así le hizo no pero es que para las mujeres es más complicado porque empieza a agarrar una tonalía verdosa no pero pero si este las mujeres es más complicado bueno yo me entro algunas no 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 claro que sí ya ya sí hasta se siente caliente es caliente pero me voy a pensar tú por qué no vas a hacerlo si te estás tomando los miedos de los demás porque todos los miedos en la alberca todos 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 hasta 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 me paro y ahí me paro parece que estoy oyendo hablar a Mari jamás lo he hecho jamás lo he bajado jamás lo he bajado jamás lo he bajado a María Mercedes para servirle a usted no es que Mari dice lo mismo yo jamás y me sorprende ella se aguanta hasta 12 horas y no se hace siempre está calientito la de ella no 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 una vez estoy oyendo hablar a Mari en el anécdota ahí te va una anécdota buenísima te mando un saludo a mi compadre el Saturn a este Fernando Fernando del Valle y Valle en Acapulco llegó tarde al evento se fue en Acapulco y estaba y le agarró una grandota una recámara grande sí y cuando de repente agarra y empezó a llegar oye güey no hay pedo pues es muy buena gente exacto y lo suben no 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 ya sé dónde vas eso fue en Guanajuato cuando aventaron el maniquí no 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 fue en Acapulco eso fue en la feria de Aguascalientes la feria de San Marco ahí está ahí está ahí está él rentó una rentó una suite estaban ahí unos amigos los barrios y entonces se le agarró ahí el desmadre y todo en el cuarto y todo y empezaron a estar bromeando porque estaban rellenando un pantalón y una chamarra con las almohadas del hotel ajá ¿no? entonces el hotel estaba justo donde era el evento ¿no? y entonces empezaron a simular ¿por qué no se juntan con una vieja y? ¿por qué no tienen amigos reales? no 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 o sea ¿qué necesidad tienen de de un almohado? estaban en el balcón estaban en el balcón del hotel y entonces estaba la gente abajo y empezaron a simular un pleito con el muñeco arriba y ya te dije hijo de no sé qué y se pegaban y entonces empezaba la gente ya pararse abajo y estoy peleando allá y todo ya al rato ya había sido una mancha de gente abajo y todos y obvio los que pasaban ¿qué pasa? no sé están peleando unos veis allá arriba y todo y de repente avientan el muñeco no hombre un griterío ¡ah! ¿qué pasó? me hubieran puesto un globo de agua para que cuando cayera ¡paz! no, no, no no, no o sea es que hay pero eso está muy chido eso estuvo hay que explicarlo no, pero la anécdota real no fue el muñeco o sea este cabrón metió a todo mundo a su cuarto como siempre ha sido así buena onda y pensó que todo mundo iba a agarrar y le iba a decir oye este oye este pues cuánto es lo mío ¿no? ¿cuánto debo? ¡oh! otro agarró se dio la vuelta andaba por allá y todo ya como a las 3 4 de la mañana agarra y va a su suite y de repente puta un desmadre en el pasillo y todo y todo el mundo salía de su habitación y ya venían todos bien pedos y con chavas y todo ¿no? y llega este güey a querer entrar y no dejo ya no cabe nadie dice güey este es mi cuarto no güey ya no cabe nadie ya está ocupada todas las camas búscate otro cuarto total que ya se mete el güey y ya pero ¿qué es que no la tarjeta? no quien lo llegó a reconocer pues ya le decidió un pedazo por ahí en algún sillón para que se durmiera él solo y al otro día aquel se pone a pensar y dice la madre estos cabrones y va y abre los servivares porque habían 2 o 3 en la suite todos vacíos no habían ya ni las papitas no había ni madre creo que habían dejado nada más los Alka-Seltzer y la madre ¿lo que no les sirvió? no, no puta triste güey qué pedo yo era como no, pues temprano me despierto yo y estos güeyes no, no no sale nadie cuando se despertó ya se habían ido chico en tota de 30 mil pesos sí sí, sí qué buenos amigos háganlo que yo no digan el nombre de donde se quedan no digan la hora y pongan la habitación a nombre de otro porque de pinches borrones no, no hombre si les platicaron sí no, así nos ha tocado cada pinche experiencia que puta aclaro que ese evento de esa suite no fue con el motoclub de los que aventaron el muñeco no, no es otra cosa pero esa fue la la anécdota real de ese hotel porque abajo fue el relajo del muñeco y él estaba arriba por cierto un saludo a todos ellos en los barrios es este como se llama Chainé está Román este Fabricio Fabricio todos ellos hasta la fecha siguen siguen ahí sí, ruedan en camioneta pero sí sí, siguen ruedando bueno, van enlatados pero pero pues sí ahí le van le van este tumbando hasta dónde has llegado fíjate que mi tirada sí era irme hasta Argentina pero yo siempre he dicho que por algo pasan las cosas se me empezó a atorar todo todo lo que es este desde Campeche Cancún Chetumar quise sacar mi mi este licencia me pedían en Cancún un comprobante de estudios para qué perras no sé para qué quieren el comprobante de estudios entonces no pude sacarlo tuve muchas trabas se me cayó la placa de la moto entonces ya eso fue así como que el colmo y ya no pude bajar pero hasta ahorita nada más me he aventado este la mitad de la república llevo ya con otras rodadas llevo exactamente la mitad llevo 15 estados mi tirada es este aventarme toda la república y después salir a rodar y ya más o menos tengo un plan porque aquella ocasión simplemente un día me levante dije con 100 pesos y un tanque de gasolina le empecé a pegar o sea aclarando que has llegado hasta allá pero no porque no por otra cosa sino porque lo quieres hacer bajo el estilo en que lo quieres hacer de rodar sin dinero mira lo que pasa que yo soy de la creencia muy fuerte y porque lo he vivido que no todas las personas tienen la capacidad de juntar una lana lo que se necesita entonces ¿qué es lo que sucede? mucha gente dice ok voy a juntar de aquí a un año y resulta que ya pasó un montón de cosas ya agarraron no pasó nada y tu viaje se fue ajá sale y va entonces yo soy de la creencia muy firme ok no alcanzas a juntar vete con lo que puedas pero hazlo o sea hazlo y siempre ve sobre tus objetivos o sea sobre objetivos sobre objetivos no importan los fines sino el objetivo este al que quieras llegar que ¿sabes que estoy haciendo yo? neta ya ves los garrafones de de agua los es electro de 20 litros si siempre paso y todas las monedas de 10 pesos las aviento ah eso es buenísimo todas las aviento son 60 mil pesos no mi amor son 104 mil pesos wow eso es si te avientas todo el año así aventando tus monedas de 10 pesos cuando menos te das cuenta llenaste tu garrafón y ya tienes para ahorita a echar desmadre y todo el rollo fíjate que eso que comentas es una estrategia que se implementa mucho con la banda mochilera este de llenar y debe ser siempre lo que traes en el bolsillo de 10 de a 10 de a 10 de a 10 de a 10 y sale y sale porque sale si vámonos a un corte y al regresar vamos a tener aquí a una persona especializada en cuestión obviamente de medicina que nos van a sacar algunas dudas y recuerden que si quieren ustedes promover su evento quieren promover sus rodadas quieren promover algo aquí lo pueden hacer totalmente y absolutamente gratis quieren venir al programa ahí están las invitaciones para que vengan no hay ningún problema lo que sigue si van a promover rodadas y van a promover eventos si se les pide como requisito la carta firmada y sellada que se presentó en Secretaría de Seguridad Pública para la protección de la rodada los vayan siguiendo tengan escolta el lugar que les toca ya tenemos ya tenemos el machote ya aquí estoy machote tú que quieres nena tú dime qué pasa tú dime qué pasa oye pero a ver yo ya me perdí aquí o sea el formato es para los eventos y aparte otro para la rodada es lo mismo es lo mismo ustedes se comunican con el barrio los eventos de rodadas internas o sea aquí en la ciudad de hecho si juntas bastantes motos en un punto de reunión y vas a carrera las patrullas te llevan hasta donde les toca su zona y ahí te despide porque te voy a decir una experiencia ahorita me la platicas vámonos un corte al regresar terminamos este tema que es importante y seguimos con la persona que nos va a hacer favor de sacar muchas dudas en cuestiones de paramédicos quisiera despedirme el corte como lo hacen los clásicos y típicos pseudo bikers ahorita regresamos se dice regresanos regresamos perdón yo soy el Tucán de Toluca Canibales Bikers Santa Fe les mando un saludo de Rodando por la Vida sigue escuchando Rodando por la Vida un programa de bikers para bikers continuamos en Rodando por la Vida un programa de bikers para bikers bueno pues ya regresamos bueno pues ya regresamos a su programa Rodando por la Vida estamos aquí platicando anécdotas todo lo que ha venido rodando ella ya un ratito también ya un buen camino que llevas recorrido ya un ratillo aparte de que también este tengo el orgullo la verdad de decir que soy mujer Asfalrat mucha gente está en contra de los los rallies de resistencia pero este soy una de las dos primeras mujeres en realizar certificarme con la del espinazo del diablo por ejemplo acabo de mandar al fantasma a rodar este allá a Chihuahua patrocinado por la Harley de Cuernavaca y le patrocinaron todo para hacer un rally de estos son creo que son no sé cuántas millas en tanto tiempo son de mil seiscientos bueno es que hay muchas está el de mil el de mil quinientas millas en 36 horas está el de mil millas que son mil seiscientos veinte kilómetros que es el que me aventé en menos de veinticuatro horas hay más hay muchísimos rayos yo mandé al fantasma le mando un abrazo se salió para allá va a cumplir esto viene patrocinado por la Harley Davidson de Cuernavaca y no transporta droga de una vez les aviso o sea ese güey si va derecho y va muy bien un excelente biker no toma es un tipazo y es un padre de familia estupendo lo conoces y que le deseamos la mejor suerte del mundo orgullosamente de los casa y bueno que se certifique ya una ratita más ya ahí va ahí va tenemos un invitado a ver preséntemelo por favor aquí que es paramédico aquí que se presente su nombre y donde estás trabajando donde laboras hola que tal mucho gusto este gracias por la invitación que me han hecho me llamo Daniel Barragán soy paramédico de la Cruz Roja y aparte pues también soy médico ingresado de la Escuela Libre de Empatía de México y aquí vamos a estar hablando muchas gracias esto es para sacar a ustedes dudas este todo lo que puedo hacer en un momento dado vamos algún accidente que pudiera haber aclaro que todo esto es totalmente gratuito porque por ahí ya me enteré de que había un pinche vividor que andaba cobrando hasta mil doscientos pesos no estoy diciendo nombres no estoy diciendo nombres no hay que atacar a nadie pues no yo no estoy atacando a nadie nada más estoy diciendo que hay un pinche vividor que cobra hasta mil doscientos pesos por lo que el señor viene a decir totalmente gratis eso es todo nos tienes al borde del llanto a ver cuéntanos cuéntanos que es mito o es realidad la cuestión de quitar el casco cuando está cuando está un accidentado hay mucha polémica en eso de quitar o no quitar el casco obviamente al final de cuenta el casco se tiene que retirar porque pues se va a ser atendido pero aquí la cuestión es que si no está un personal autorizado ya sea para médico o médico es recomendable no retirar el casco hasta que llegue el personal motivo principalmente como lo habían comentado o sea escuchando mayormente los golpes son en la cabeza entonces a veces aunque no se vean hay fracturas craniales o hay escalpes que el escalpe es una digamos que la piel cabelluda se va cortando en muchas partes entonces al retirar el casco puede que la fractura pues el mismo casco contenga la fractura entonces la inflamación exactamente entonces ahí está manteniendo está la fractura pero ahí está no está sangrando al momento de quitar puede que la fractura pues ya se se abra más y empieza un problema mayor entonces si no estás capacitado o no eres paramédico lo recomendable es no quitar el casco obviamente viendo a tu amigo a la persona que pues está bien y eso pero de preferencia no quitar el casco en un accidente mucho mayor aún así para quitar el casco hay técnicas no es simplemente de llegar y quitar de hecho se hace entre dos paramédicos o dos personas uno mete el brazo debajo del cuello para tratar de darle la cobertura normal del cuello mientras el otro quita el casco en tres movimientos uno hacia adelante jalas jalas el casco hacia arriba levantas la punta hacia enfrente y retiras el casco aún así hay que todo momento mantener la cabeza mantener la cabeza para tener el cuello totalmente rígido y movilizar el cuello que es lo más importante es un punto muy delicado sobre todo las fracturas o las dislocaciones en cervicales y demás van a afectar nervios exactamente por eso es muy delicado el retirar como tú dices o sea tiene que haber el personal calificado para hacerlo porque no nada más es que lo volteas le jalas y no tiene que estar antes que cualquier otra cosa la espina dorsal sin tener cero movimiento así es lo importante de cualquier trauma que nos han marcado en la vida los paramédicos es inmovilizar el cuello que es lo más importante que llegan a una fractura se queda pariplejico o simplemente pues y por eso vemos que normalmente colocan esos inmovilizadores exactamente son este collarines rígidos o blandos dependiendo del caso de la lesión a ver si no estoy mal es como un cable que tiene un montón de cablecitos adentro esa es nuestra columna vertebral si ustedes cortaran esos cables en automático se corta la conexión a las piernas esa ramificación es el vago que tiene más de 400 terminales neurotransmisoras que van a dar a órganos vitales incluso al hígado al hígado todo cortan ustedes un cablecito exactamente y ese cablecito puede afectar cualquier parte del cuerpo y no necesariamente es que lo cortes muchas veces una cervical puede presionar simplemente y ya con que presione ahí esa parte va a generar insensibilidad que en muchos casos esa insensibilidad a la postre se convierte en una parálisis o nada más puede ser temporal incluso esta causa mucho dolor por si no llega a la parálisis pero es un dolor impresionante referiendo a los pacientes fíjate que tenemos Carrillo que es uno de los colaboradores del programa que es el que está yendo a Cámara de Diputados y todo a ver asuntos que nosotros lo estamos mandando él empezó con un problema en la columna y un dolor muy fuerte que no podía ni caminar y después se dio cuenta que era a raíz de muchos años estar manejando la moto de pista porque la columna está pegui pegui exactamente hay muchos bueno yo no soy biker me gustaría estar padre pero si por experiencia de pacientes y todo eso es que pues ando en moto y eso ya tengo años entonces ese golpeteo son impactos a la columna directamente y a la larga bueno si llegan a causar lesiones de hecho no solamente en la de pista por ejemplo yo sigo mucho en cadera y yo seguido tengo que estar yendo con el quiropráctico a que me revisen por cuestiones de salud no tengo nada pero si lo hago como por rutinario porque me he fijado que cuando lo dejo de hacer y más porque traigo una bober me empiezan dolores y voy a que me den mi reajustada dejo una semana a veces que me hace que me baje de la moto y dice ya te queda tengo una semana sin subirte a la motocicleta y ya súbete para que tengas una buena calidad exactamente recuperación si no es bueno algo así si estos son los problemas más comunes que bueno a mi parecer yo he visto por experiencia problemas de la espalda en la columna o sea desde cuello dolor de cabeza hasta el coxis normal o sea a la larga otra duda que estaba diciendo hace rato Trejo de una persona que se cae y queda de lado lo voltean y se estaba ahogando con su propia sangre se podía ahogar que puede pasar si alguien a un compañero lo mueve lo voltea o que es lo que deben de aplicar en una caída bueno principalmente cuando hay una caída un trauma muy aparatoso lo más recomendable es no mover al paciente porque como dice con lo que ya hablamos puede mover el cuerpo pero no tiene agarrada la cabeza y la cabeza se le va de un lado y a lo mejor ya estaba delicado por el mismo golpe pues terminó de no sé si vieron el caso de la lucha libre hay un problema legal ahí no para el que lo hace exactamente ya hay un problema legal para quien lo hace y el que por decir si llega un paramédico un médico y lo empieza a ver legalmente él ya es responsable del paciente pero tú ibas a mencionar algo ahorita que es importante el problema por ejemplo que tuvo el perro guayo exactamente lo que iba a comentar el problema del perro guayo no lo vi no lo sé por lo que vi el video tuvo una lesión en el cuello por la patada entonces obviamente pues ya está ahí entonces queriéndolo revivir pues si lo zangalotean y puede que por ahí haya sido el problema claro exactamente yo estoy de acuerdo contigo yo conocí al perro obviamente por televisión tengo mucho contacto con todos ellos y si es un hecho que la forma en como lo movieron y todo lo que se hizo fue lo que realmente dañó si se dan cuenta después de eso Conan ya no se presentó exactamente Conan quedó fuera porque si si se le atribuye un problema cualquier persona que tiene un documento firmado en este caso como lucha libre pues sabemos perfectamente que los accidentes cuentan ahora la patada en este caso que puede ser hace cuenta un golpe es si tu columna está totalmente recta y te pegan de lado de lado exactamente eso hace que se desequilibren los discos y él venía de otra lesión también pero vamos hace que se fortale de los discos exactamente entonces oye por ejemplo yo tuve un accidente en un trailer me atropelló un trailer se rompió mi casco y me acuerdo que ahorita ya ni me acuerdo bien pero me acuerdo que me quitaron o sea lo primero que hizo la gente fue sacarme abajo del trailer y esperaron a que llegaran los paramédicos y los paramédicos fue que me agarraron y me hicieron firmar en ese momento como una responsiva y no era una cruz roja o sea era una ambulancia y que yo tenía que pagar tanto y todo eso y eso que pasa con eso o sea como te defiendes no si tu estas inconsciente lo que quieres es que ya te lleven a un hospital fíjate que eso es interesante pero eso lo hemos visto mucho te llega una ambulancia se pelean contigo o sea que haces en esos casos claro no si se hayan visto que luego están pidiendo dinero exactamente esos son personas mayormente voluntarias que los sacan de las instituciones y los corren por ciertos motivos y bueno se dedican solo a ser paramédicos es una forma de vivir exactamente normalmente utilizan camionetas americanas las habilitan como una ambulancia en teoría pues bueno porque pagan el traslado claro tienen que pagar no 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 es que ahí hay pero están capacitados o sea como te puedes defender si es que tú estabas inconsciente claro pues hay la paciente en este caso tú pues estás y si no estás mal o sea uno se puede negar claro que sí pero si te negas a firmar no te llevan por eso pero para qué quieres que te lleven ellos o sea para empezar no traen unidades equipadas no estás consciente no estás consciente espérame pero no estás consciente si estás tú solo por eso por eso entendemos te hacen firmar o sea te hacen firmar y no estás consciente por eso pero no estás todo así es que ahí hay una situación esos equipos de emergencia independientes uno ni tienen el equipo ni nada ellos lucran con esa con esa situación exactamente porque de entrada no te van a llevar a una institución oficial o sea te van o este gubernamental te van a llevar a hospitales privados donde te van a cobrar aparte el traslado una serie de cosas y ellos les van a dar una comisión por estar llevando ese tipo de gente el accidente es un buen negocio para muchos exactamente por eso es que a veces no hay mucha competencia de ay yo llegué primero y es mi paciente pero que pasa que haces bueno en este caso y en tu caso o sea si es que ya pasó digo yo me salvé porque pues tengo muchos amigos y agarraron y los mandaron a la goma entonces llegaron los de las motos y decían a ver o sea ya que me habían llevado al hospital me dejaron al hospital llegó mi seguro y todo el rollo pero por ejemplo o sea como te sabes no es que hay una carta firmada y todo eso y lo pude arreglar de otra manera pero si no o sea yo estaba ahí semi inconsciente y me llevaron al hospital claro eso está mal y se habían robado mi cartera bueno pues ahí empezamos que clase de tipo que clase de tipo es los paramédicos son las que llaman ambulantes patitos yo cuando trabajaba y estaba en seguridad pública muchos problemas tuvimos por eso de hecho cuando yo tuve el accidente que me levanté y me quedó colgando el pie yo estaba trabajando yo andaba armado y cuando me caí era la pistola lo que se veía que andaba armado entonces cuando se llegó la patria se iba a publicar y dicen no es judicial dos de esas ambulancias al oír soy judicial ni se pararon se siguieron hasta que llegó Herón y Cruz Roja ni se pararon conmigo exactamente por lo mismo que no están certificadas no tienen un papel que no se vale entonces y ahí el problema y ahí el problema era de que yo quedé consciente y se parió como no están certificadas ni nada en el caso de ella que la hicieron firmar pierde validez o desafortunadamente cualquier documento que firmes es válido desafortunadamente y ahí la presunción de que no estaba en sus cinco sentidos cuando lo firmó entonces no ¿se puede tirar? sí claro es un mecanismo nada más de presión el que están haciendo ahora aquí hay varias cosas que hay que considerar uno digo si te pasas solo pues no tiene ni cómo pero por eso es importante también saber con quién rodamos esa parte es un día normal que vas tú de aquí a tu trabajo que tienes que venir para acá por ejemplo este tema no lo habíamos tocado yo lo conozco porque hace muchísimos años yo fui coordinador de seguridad de LISTE y el ERUM dependía de mí y había un verdadero pleito entre ERUM y a veces Cruz Roja por andar recogiendo a las personas ¿no? pero teníamos mayor problema con todos los cuerpos de seguridad de ambulancias este ¿cómo se dice? Patito Patito vamos a llamarle sí ¿por qué? porque ellos es una forma de vivir no tienen realmente instalaciones los vehículos no están mecánicamente adecuados en fin hay una serie de factores en torno a todo eso que se convierte nada más en un pirataje ¿sí? en una rapiña de gente que está pasando por un mal momento ¿sí? es importante que esto sí lo difundamos lo demos a conocer entre la comunidad biker ¿por qué? porque el día que les pase algo así y llegue una de estas ambulancias híjole de veras que salvo que sea una situación muy crítica y donde haya un sangrado muy profundo pues a lo mejor sí dejar que los trasladen pero de otra manera hay que esperar mejor a la ambulancia que viene del seguro si es que se pidió es gente que ya perdió la sensibilidad al dolor y a la emoción a mí me gustaría que mencionaras porque muy poca gente lo sabe afortunadamente yo sí que es lo que se tiene que hacer cuando tú vas rodando y el día adelante se accidenta lo hago esta mención porque casi mucha de la banda hace lo siguiente se accidenta y lo primero que hacen es dejan la moto donde sea y van corriendo entonces hay medidas de seguridad donde precisamente es primero analizar el lugar para saber que nosotros estamos seguros porque queremos exactamente una muerte y no dos entonces sí me gustaría como que mencionaras esa parte porque mucha gente no sabe qué hacer de hecho eso pasó y lo han de saber con José Luis de Mañosos cuando venían del evento del distrito que se descompuso la moto dejó la moto se bajó y se lo llevó el carro el de Mañosos que falleció señores eso comentan después de este corte regresamos rodando por la vida hola que tal buenas tardes estamos aquí con mis carnales de Itálica con mi carnal Vega que está aquí a mi izquierda charly que es putito ya saben y con mi carnal Luis que además cumple años el día de hoy gracias a ver mis carnales que quieren decir aquí a los del programa primero el programa para ustedes felicidades mi carnal por tu cumpleaños de antemano pues muchas gracias a todos por hacer el esfuerzo y venir a festejar un año más de vida y nos la vamos a pasar chingón claro miren chupando como siempre pero bien poniendo el mal ejemplo ellos nos echan a perder a nosotros claro que sí y además ¿quién es este muñeco? a ver ¿quién es? ser hermano ¿cómo te llamas? Diego bien Diego perfecto y esta muñecota de acá carola bien eso es valor agregado para toda la banda así que mis carnales felicidades por parte del programa rodando por la vida mi carnal Luis muchos años de estos muchas gracias y ya saben órale mis hermanos un saludote ¿quieres mandar un saludo? algo saludos mi hermanito te dejo saludos nos vemos en aquel en tu programa saludos el lunes andamos por allá bien el lunes sigue escuchando rodando por la vida un programa de bikers para bikers continuamos en rodando por la vida un programa de bikers para bikers regresamos a su programa rodando por la vida que bueno realmente ha sido un programa muy interesante muy polémico sobre todo porque estamos hablando de las cuestiones de primeros auxilios que hay que hacer en un momento dado de un accidente estamos contando con un doctor con una persona especializada ya salió aquí a relucir la mafia que hay entre las ambulancias que hay un accidente y todo el mundo quiere llegar porque quiere llegar y recoger a la persona porque pues traen el negocio con los doctores traen el negocio con los hospitales porque saben que van a cobrar el traslado entonces ahí ya hay una mafia y hay un negocio turbio lo que siempre les he dicho a todos los hermanos a todos los amigos grábenlos si ustedes graban todo lo que está sucediendo ahí y constitucionalmente ustedes están autorizados para hacerlo ustedes grábenlos mándenos el video y nosotros lo podemos hacer llegar no nada más transmitirlo aquí sino también poderlo presentar ante las autoridades correspondientes nosotros si tenemos el contacto con las autoridades correspondientes para que se pueda dar solución a muchos casos como estos evitar ya la rapiña evitar a todos esos vivaces que andan haciendo sus negocios personales o particulares no le estoy tirando a nadie es que ya me regaña cada rato pero pero esa es una realidad o sea hay que tener mucho cuidado con todo con toda esa rapiña ahora gracias a Dios que hemos podido producir este programa pues ya tenemos un poquito más de apertura tenemos un poquito más de puerta abierta para que ustedes puedan venir promover sus eventos siempre y cuando esté su carta de seguridad pública que le está haciendo llegar totalmente gratuita el vampiro mayor donde a la hora de sus eventos está obligada la policía a tener dos o tres patrullas ahí tener seguridad para que cuando lleguen la gente pasen un evento padrísimo y ya no haya ese tipo de vivas que van a causar un problema una bronca ya hay autoridades que saben y están conscientes de esto los detienen ese tipo de gente y se van al reclusor a ver si después de seis siete meses pues quedan ganas de volver a hacerse este tipo de cosas de hecho que los escoltan en la rodada y tienen la protección de la rodada hasta donde vaya y es gratuito todo esto aclaro es gratuito ustedes pueden promover sus eventos pueden promover su rodada siempre y cuando nada más se presente el sello de la Secretaría de Seguridad Pública ahora nos quedamos en una pregunta que decía ¿qué pasa? a ver si te entendí ¿qué pasa si una persona se accidenta y vienen los demás atrás? ¿qué se tiene que hacer? porque muchos no saben qué hacer y se bajan de la moto corriendo la dejan a la mitad y tienen que checar el factor riesgo de la persona que quiere llegar a auxiliar al accidentado claro mira en la Escuela de Técnicos de Urgencias que es el TUM hay varias para llegar al paciente no es nada llegar y ya hay varios puntos uno de esos puntos y ese primero es evolución de escena antes para el paramédico su equipo personal y todo eso pero el segundo es evolución de escena entonces no puede llegar con el paciente a ver qué pasa entonces aquí el paramédico que tiene que ver en este caso ustedes pues si yo voy y veo que mi compañero se cae pues orillarme tratar de orillarme porque hay carros no solo bikers hay carros que pasan y en carretera a veces no van despacito quiero hacer un acotamiento rápido ahí porque son muchos factores uno ejemplo cuando llegan a ver las lluvias que ahorita estamos en épocas de lluvia que hay mucho diésel que hay que se derrapan que está esto de los pinches maestros que están haciendo su desmadre yo no estoy yo estoy en contra de esto si quieren hacer su desmadre que lo hagan en las casas de los políticos que están creándoles el problema no con la sociedad yo no puedo firmar para solucionar el problema a esta gente estamos de acuerdo los mismos automovilistas ya vienen desesperados vienen encabronados y vienen valiéndoles madre entonces ya cuando pasa una moto esta gente ya pinches son enfermos por coraje avientan los carros si y muchas veces es ahí donde se provoca el problema entonces es una una este cadenita exactamente lo que dice él es cierto tienes que valorar el entorno ahorita estamos hablando por ejemplo de la ciudad pero lo más común y eso si me ha pasado en carretera es va a ser una carretera está la lluvia muy fuerte y si hay un puente normalmente se paran abajo del puente y empiezan a invadir y a invadir poco a poquito la carretera si tú estás a la distancia en la misma sombra que te está generando el puente y la lluvia no ves una sola moto claro si tú vas en un coche no ves las motos las vas a ver cuando las tienes a 70-80 metros que ya es una distancia donde no vas a frenar entonces ese es otro de los graves errores igual normalmente las caídas en moto no todas pero una gran mayoría se dan en curvas entonces caes y una de dos o invades otro carril o pegas en un nudo de contención y regresas hasta el otro carril entonces casi siempre te vas a encontrar de frente el vehículo que viene en contraflujo si es de doble sentido y lo que dices es cierto muchas veces por pararnos rápido nos paramos todavía más mal hacemos que otro vehículo al hacer maniobra lo único que va a hacer es que te van a aventar otro vehículo encima entonces si es importante cuando es una curva es como dices tú si es el de adelante ya lo vi donde cayó me sigo cierro de este lado de la curva para que los que vienen de acá sepan que hay un problema en la curva y entonces si los compañeros que vienen aquí atrás cierran esta otra parte de la curva y entonces tenemos una zona segura de trabajo y de rescate de otra forma lo único que hacemos al pararnos en la misma escena y en un lugar inadecuado es vamos a hacer que este vehículo al encontrarse quito estos obstáculos invado un carril este otro al tratar de encontrárselo de frente pues yo no me voy a llevar al autobús o al camión que viene de frente me voy a llevar a los tres pendejos que están parados ahí claro y así le pasa entonces es importante que analicemos que que o sea que seamos fríos y rápidos en una toma de decisiones cuando hay una situación de esa naturaleza pero sobre todo lo que se debe de cuidar siempre es la integridad y la seguridad de los demás él ya tuvo un problema exactamente entonces ok eso lo dejamos punto y aparte y ahora voy a proteger a mi demás grupo y vamos a proteger toda esa área para que puedan darnos el apoyo y el auxilio adecuado claro así es y grabenlo para mí es bien importante que todo lo que pase lo graben ustedes tienen el video ustedes nos lo hacen llegar inmediatamente nosotros lo podemos promover lo podemos sacar podemos hacer que ese video llegue a las personas correspondientes lo que dicen una ambulancia un cabrón o inclusive o sea se va a ver muy pendejo si quieren pero es real se accidenta fulano de tal ok auxílenlo obvio pero graben graben lo que trae graben lo que con lo que se lo están llevando porque ahí arriba es la rapiña si si entonces abajo también también me sacaron mi techo de hecho pues es que fue en la ciudad en un transcurso normal que no voy a traer a 4 cabrón cuidándome mi vida normal de hecho de ahí se arretera retomando lo de hace cuando iniciamos el programa lo del paliacate porque es lo que me he dado cuenta yo anduve de boiler con paramédicos entonces me llegué a dar cuenta de muchísimas cosas como eso de que cuando llegábamos a la escena de los hechos ya no traían nada no sabemos absolutamente nada de la persona les voy a platicar algo que sucedió en el Rubén me muero Rubén Leñero fíjense nada más y es delista no sé de quién depende resulta resulta que se accidenta se accidenta un amigo en su moto y de repente lo llevan pero él tenía un problema en la pierna y rájatelas sale el médico y le dice no, ¿sabes qué? pues ya chingó a su madre ya no hay nada que hacerle le falló el riñón le falló el hígado y no sé qué ¿cómo? sí entra la esposa a verlo y resulta que el tipo dice no mames estoy muy mal o sea ya le iban a idealizar y todo el espacio me hablan por teléfono llego oye fíjate trejo que chinga ¿cómo? o sea de una pierna ahora que ya te falla el riñón el pulmón y todo no pues que entro armé pedo armé pedo pues en ese momento yo le dije a la esposa de ella le dije vete al ministerio público y levanta la denuncia que hubo un accidente de la pierna y que ahora te están reportando estos tíos claro obviamente se toma las fotografías del expediente y sale llega al ministerio público empiezan a hacer el desmadre y obviamente lo sacaron se lo llevan a la clínica del seguro social empiezan a hacer análisis pues no le habían metido chingaderia y media al wey mal y después me comentan que de alguna forma le tuvieron la cosa era quitar el riñón o sea pero en qué sentido o sea le hicieron firmar un documento donde donaba orden no nada 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 o sea era así como que se muere y le saco el riñón y achingaba a su madre para que tengan una idea oye se habla mucho del hospital oye a ver mira a mí sí me gustaría también que nos comentes porque yo traigo lo del paleacate no sé si lo escuchaste cuando llegaste entonces ahí hay controversias en relación a esto y porque dicen para que el paleacate mejor les regalo una pulsera un anillo con los datos si me gustaría que comentaras la contraindicación médica que tiene por ejemplo a la hora de algún accidente como daña el anillo o la pulsera o a veces hasta el mismo collar cuando vienen como muy apretados y porque no es como que muy conveniente traer los datos ahí porque si mucha gente me dice no como el paleacate se supone que el paleacate no se debe de quitar por ningún motivo de la motocicleta entonces eso es una y dos pues lo que te comenté y tres que tan importante tú como paramédico que eres uno de los primeros que llegas a auxiliar te sirve esta información de cero alergias o sabes que si es diabético o sabes que hay que meterle este medicamento ok mira para empezar eso de los datos en paleacate la verdad es que es una buena idea se hace muy práctico a comparación exactamente porque en este caso de traer cadenas pulseras o con los datos o los anillos pues en caso dado de un accidente hasta eso mismo te puede afectar o sea llega a haber un golpe se te inflama el dedo se te inflama la muñeca y como quitas eso pues es hasta amputación de un dedo exacto y si ha llegado de que sabe que señora su dedo ya está necrosado de su familiar pues hay que cortar exactamente ahí me tuvieron que cortar los anillos si exactamente y la pulsera con mis datos ya de ahí porque aquí sería importante también darle difusión al paleacate para que sepa yo no lo había escuchado y ahorita te lo escuché donde buscar de hecho esa es la intención es lo que estoy intentando hacer con el sector salud que el sector salud boletine a todos a los paramédicos para que ellos si por ejemplo en tu caso que ibas en ese momento sola no había alguien que llegara con el paramédico y le dijera mira aquí están los datos pero que si el paramédico la moto estaba abajo de un trailer claro y por ejemplo pero si el paramédico decir ah ok viene en moto déjame ver si alcanzo a ver si te hay paleacate y sacar esa información eso es bueno ya que difundirlo la verdad porque me interesa mucho esa parte de que les hagas énfasis porque es una peleadera que yo me o sea me he pegado un tiro con gente de que la mentada pulsera y la gente no entra en los es dañino y también sabes que nos ha pasado mucho que se ponen hasta la madre wey no te vayas en la moto nah que es mi mato que ya pues wey no lo hagas por ti hazlo por la pobre gente que no tiene sed de taparse con un pendejo como tú tenemos muy poco tiempo ya este se nos va el tiempo como agua eh vaquerita nada todo bien invitadas de lujo muchas gracias no gracias a ustedes y pues eh patrocinios por ahí aunque no le guste viajar con patrocinios no yo encantada si me patrocina no es una chica que tiene muchas es una chica que tiene mucha mucha gana de salir muchas este muchas ilusiones y muchos sueños ha recorrido 15 estados ojalá y se le pueda apoyar para que recorra a todos y que baje y que suba y que haga todo y que te haga todo todo su show si 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 claro bien mi amor ¿algo más que quieras comentar? pues nada a mi me encanta el ruido del motociclismo y desde mi perspectiva que cuando se lleva en el corazón este y que no es un hobby o una forma de llamar la atención este lo haces para los demás ¿no? o sea yo hago esto por mi pero si siempre pensando en los demás tan es así como mi campaña y pues en Guadalajara estamos trabajando también por una concientización vial para el motociclista que estamos allá así de plano estamos en pañales allá en Guadalajara hay una amiga muy querida que se llama Melanie no sé si la conozco sí claro que conozco a Melanie falleció a su hijo hace hace poco tiempo hace un día hace un mes atrás todo estuve platicando yo con ella sí 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 bueno entonces este también estoy realizándolo sola me ha costado mucho trabajo afortunadamente mucha gente me conoce pero desafortunadamente no tengo como que ese apoyo de adeveras y pues ahí les sigo echando ganas la idea es promover siempre la concientización hacia el motociclista y sobre todo entre nosotros que es lo más importante queremos respeto empecemos por nosotros y entre nosotros pero aquí el punto es esto lo mandamos a hacer nosotros o te lo pedimos a ti y tú lo vendes ¿cómo es? mira yo inicié con el proyecto sin fines lucrativos por ahí hay alguien que aquí en México ya lo está vendiendo a mí en lo personal no me ocasiona ningún conflicto yo saqué costos y no rebasa de 50 pesos el paliacate ya es muy decisión propia del motoclub si ustedes lo quieren mandar a hacer con la persona que le sale tal vez mucho más económico que conmigo o si quieren mandarlo a hacer conmigo ¿dónde te localizamos? yo estoy en el facebook como Rebollita Aventurera por ahí tenemos una fanpage que precisamente habla sobre tips o sea tu teléfono más eso bueno estoy en el whatsapp con el 3314 770365 repítelo ahí repítelo para si claro ya que me agregan al whatsapp ya ahí les paso mi número telefónico viene ahí en el whatsapp es 3314 770365 y estamos en Guadalajara cualquier cosa que se les ofrezca igual si andan por allá pueden llegar a casa muchas gracias tómalo como tu casa muchísimas gracias las dos que quieras venir las dos que quieras comentar aquí somos bikers no payasos en facebook es Rebollita aventurera aventurera y tu teléfono repite lo más despacio porque no ya vas a empezar para para 3314 770365 ese es el whatsapp solamente ahí no contesto ahí no contesto vale ok algo que puedes comentar nada muy interesante yo creo que el tema de los accidentes la seguridad la cuestión paramédica también es un tema que debe dar para más programas porque digo si necesitamos a lo mejor hacer una cápsula hacer hacer un simulacro para que se vea la técnica para voltear a alguien todo ese tipo de cosas no he pedido que se hagan cápsulas ya las están trabajando el punto el punto de lo que estás haciendo se me hace muy interesante es una brillante idea en una cuestión muy simple y creo que podemos promover podemos manejarla y sería 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 muy buen tip para los motoclubs o sea en vez de tantas calaveritas y pendejadas que no nos llevan a nada aquí hay algo que realmente tiene un valor y nos puede salvar la vida bueno doctor bueno pues muchas gracias nuevamente por la invitación este y la verdad pues si son temas específicos y a veces hasta largos mira la verdad quisiera que la otra semana me trajeras todas tus cosas y que hiciéramos aquí como hay que hacerlo que hay que hacerlo y todo en lugar de que anden por ahí vendiendo sus disquecursos en mil doscientos pesos aquí lo vamos a manejar gratis y este por favor para que y que sea un compromiso para la semana que entra te parece bien para que se pongan de acuerdo con él te lo agradezco mucho mi doctor mi vampiro un gustazo muy buen programa muy ameno muy muy rápido fue muy rápido y muy interesante aquí pati si tiene algo que comentar que decir pues que está súper bien la idea del paliacate y que yo creo que sí sería bueno que pues que se hiciera generar la información porque viene un paliacate y pues nadie sabe de qué sería ¿no? o sea no no la mayoría de la gente que no fuera nada más de 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 entre motociclistas ¿no? que fuera una campaña más grande está muy padre la idea felicidades ¿dónde te vas a presentar? ¿dónde hay exposiciones? ¿dónde hay fotografías? ¿qué vas a hacer? tengo toda una vida échamela ¿dónde próximamente? para que vayan ustedes la próxima no no es un tema muy largo que no ¿sí? ¿no vas a tener exposición próximamente? sí tengo cuatro pero ah pues ¿dónde? para que la gente vaya este en no tengo definidas fechas todavía ah ok bueno aquí tengo cuatro para diciembre y una en Alemania y dos aquí en México pero no más para que vean vas a seguir viniendo ¿verdad? ok te quedas como conductora también ¿sí? ¿sí o no? para eso me trajo para embarcarte para eso ¿sí? ¿sí? ¿sí voy a contar contigo aquí? platicamos bueno gracias yo les agradezco enormemente a cada uno de ustedes cuídense nos vamos a ver en la carretera recuerden que las lechuzas andan juntas y las águilas volamos solas gracias esto fue Rodando por la Vida con Carlos Trejo un programa de Bikers para Bikers tenemos la Vida Gates y la Vida con Carlos Trejo Gracias por ver el video.